Bueno, hola amigos, este, esto que voy a hacer es un nuevo tipo de concepto de video, va a ser un video como si fuera un tipo de podcast, pero con video, y no va a tener cortes y nada, y ni música, entonces me van a estar escuchando durante lo que dura el video, no se cuanto dura, así que, pues vamos a darle, ¿no? para que hubiera menos esto, no tengo otra vez de que hablar, así que, vamos a hablar sobre, bueno, hace poco estaba deprimido, así que vamos a hablar sobre eso, ¿no? Bueno, ¿qué hacer cuando estás deprimido? Bueno, primeramente, ¿por qué te deprimes? O sea, está bien, puede haber muchos factores, pero no por eso te vas a deprimir, o sea, puede ser que te has perdido algún ser querido, puede ser que hayas terminado con tu valla, puede ser que hayas reprobado un examen, que no hayas alcanzado a comprar tu cuerpo favorito, que no hayas alcanzado a comer en tu casa, cualquier cosa, todo puede llevarte a una depresión, ya sea temporal, o continua, o hasta crónica, Y, pues, ¿qué hacer cuando estamos deprimidos? Pues, básicamente lo primero sería no pensar en que estás deprimido, no pensar en la situación, y no pensar en lo que, en lo que te ha hecho que estás deprimido, No, obviamente, entonces, pues, trata de distraerte, yo, por ejemplo, ahorita, bueno, no ahorita exactamente, pero en un rato más me iré al cine, solo, o sea, fuera de verano, pero Siento que eso es mejor que estar encerrado en tu departamento, o tu casa, o lo que sea, recordando por qué estás deprimido, que realmente yo ya no sé por qué me deprimí, solamente me llevo a la depresión, y ya, sí, soy raro, pero bueno, Me iré al cine, y, pues, veré alguna película, X, ya sea para reír, para llorar, para bailar, para cantar, para cualquier cosa que sea mejor que estar deprimido, aparte, otra cosa que puedes hacer es salir con tus amigos, Sí, yo no tengo amigos, pero, si ustedes tienen, pueden salir con ellos. Bueno, si ustedes tienen, que obviamente sí tienen, porque todo el mundo tiene amigos menos yo, así que, bueno, Si salí con ellos a divertirte, puedes ir a tomar una cerveza, puedes ir al cine, con ellos, y no solo, y, así, o, X. Otra cosa que puedes hacer es, puedes ir con tu familia, con tu novia, cualquier cosa puedes hacer en compañía de alguien para que no estés solo y no estés recordando en esas cosas que a ti se está deprimido. Otra cosa que puedes hacer es, ponte a escribir, ponte a escribir alguna pendejada, es lo que vende, ¿no? O sea, Twilight, los libros de Pablo Coelho, todas esas cosas que son tonterías, es basura, que es lo mismo de siempre, se repite. Y, a ver, me llegó un WhatsApp, así que vamos a traer, ¿qué dice? Miren, ella me acaba de decir que no. Miren, ¿se ve? No, a ver. Ya. Pues me acaba de decir que no. ¿Que no qué? Que no es la que me deprimió, pero sí me deprimió. Bueno, no. Pero no quiso acompañarme al cine. Así que, bueno. Otra cosa que puedes hacer es... Hacer videos pendejos. Mira, aquí me tiran a mí, haciendo otro video pendejo, donde estoy hablando y tratando de quitarte la depresión. Y si no puedes darte más, o sea, de eso se trata de compartir el sentimiento, compartir la depresión. O compartir el sentimiento de risa o de pendejero. O sea, este hombre está bien pendejo, pues qué bueno. O sea, al menos estoy pendejo y ya no estoy deprimido. Bueno, sí, pero ya no tanto. Y pues... No se me ocurre nada más. ¿Tú qué haces para no estar deprimido? Dímelo aquí en los comentarios. Y pues nos vemos mañana. Sí, mañana, porque voy a subir diario un pinche video pendejo hablando de cualquier estupidez. Así que nos vemos mañana y pues... ¡Chao! ¿Qué? ¿No voy a hacer así? No, porque eso lo hace siempre... Es Yayo. Yayo lo hace así, que no, yo no puedo hacerlo. Así que yo lo voy a aventar un... De este papel de baño.